Motor 2.4 litros, 790 mil pesos, tracción integral, motor boxer, ¿será este el último sedán deportivo por menos de un millón de pesos? Este es Subaru WRX, versión manual, pruébame la nave, comenzamos. Así caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Pruébame la Nave. Sí, después de abandonarlo otra vez como dos meses, disculpe. La verdad es que este tema de los fraudes con Fraudeame la Nave cada vez está más cañón, cada vez nos caen más casos y a veces es complicado grabar las dos cosas. Pero le agradezco que esté aquí con nosotros, que estamos de vuelta este 2024 con, creo yo, un vehículo que varios esperan, porque es de los últimos guerreros estándar y, si no me equivoco, el último guerrero estándar de menos de 800 mil pesos. Algunas cosas que mencionar, como todo, un vehículo que, bueno, independientemente de, pues llama la atención a pesar de no traer este alerónzote que en su momento traían las versiones STI. No, como usted ya lo vio, pues estamos hablando de Subaru WRX, el cual, pues trae un cuatro cilindros boxer de 274 caballos, 258 libras-pie de torque, 2.4 litros, tracción integral, no, bueno, pues la tecnología que puede traer Subaru traerse de los rallies, sin duda alguna es algo que se agradece en la calle. ¿Qué le puedo decir? Cosas básicamente que me gustan. ¿Qué me gusta? Bueno, sin duda alguna que es la caja manual y que el manual es el más barato, ¿no? 790 mil pesitos, 890 mil el CVT que ya trae el Lightwatch y 950 esta edición especial, ¿no? Que, bueno, pues también es CVT, que también tanto la versión anterior, la de 880 como la de 950, traen todas estas asistencias que cruce de carril, que frenado automático de reversa, tiene cantidad de cosas que en lo personal a mí no me gustan y que no le veo tanto, pues, ¿cómo le diré? No le veo tanto caso en un vehículo de este corte, ¿no? Que todavía sigue siendo corte deportivo. Ahora bien, desde hace algunos años se mencionó que ya no iba a haber versión STI, porque antes recordemos que teníamos Subaru, impresa, teníamos impresa WRX y WRX STI. Hoy en día, este ya como tal, ni siquiera, al menos en la página de internet en México, ni siquiera se denomina como impresa, se denomina como WRX nada más. Si quiere algo más radical, pues se la va a pelar porque, al menos al día de hoy, no existe y según tengo entendido yo, no va a existir. Para los entusiastas de los japoneses, pues creo yo que hay bastantes pros y algunos contras como en todos los vehículos. Pros, como les decía, pues es un producto de 790 mil pesos. Creo yo que no está tan descabellado a como están los precios de los automóviles hoy en día. Seguimos encontrando caja manual, traemos tracción integral, lo cual yo celebro y es un vehículo que para el día a día, si usted lo llegase a requerir como tal, no es tan incómodo. ¿Por qué digo no es tan incómodo? Porque sí es un poco duro en relación a si viene uno brincando un poco. O sea, uno sí parece acá a Bagueto yendo a evento el domingo. O sea, sí rebota un poco. Algo que me llama la atención y lo cual revisaba con su propietario, a quien le doy las gracias, Emilio, por haberme prestado el coche. Emilio es un compa de toda la vida. Coincido perfectamente, uno, en el tema del manejo, de cómo se siente que bota un poco. Dos, en el lag, es un producto que sí quiero que quede claro y algunos se me van a ofender y no me importa. No es brutal. Se mueve bien, sin duda alguna. Se mueve más que el Zurito correlón promedio, pero el coche no es brutal. El coche le entra, por ejemplo, salió tendida esta BMW X3 y pues la verdad es que no, no la alcanzó. Al coche le entra bien el turbo, empieza a bramar el turbo después de las 3100, 3200. El corte lo trae a las 6000. A las 3500, que es cuando ya está empujando sabrosón, pues nada más te quedan 2500 revoluciones de margen de ahí al corte. Entonces tienes que traer el tablero muy bien checadito o bien traer ya muy medido el coche. Es un vehículo que sin duda alguna responde, pero sí tienes que conocerlo bien. ¿Por qué? Porque si no lo sabes revolucionar, el coche no sale como uno esperaba. No sé si con alguna reprogramación vaya a cambiar esto. ¿Por qué? Porque Emilio lo va a reprogramar y promete prestarlo. El coche está nuevo, trae 1950 kilómetros, ahorita ya trae 1965 y lo único que trae es que le puso un sistema de escape borla con puntas negras. Es todo lo que trae. El vehículo está completamente original. Bueno, en las tomas lo van a ver, trae películas en el parabrisas, trae los bordes de Expel en las puertas y hasta donde tengo entendido básicamente es todo. Si me hubiese gustado una imagen a lo mejor un poquito más agresiva, debo de confesar que no me agrada el aspecto que tiene con estas cantoneras negras, más que nada como si fuera alguna especie de Subaru off-road, ¿no? Algo así como, no sé, como si fuera una especie de camionetita. Esa parte no, no soy tan fan. Me gusta que esta versión trae los rines, los rines este, negros y hay una edición limitada a 30 unidades que menciona hoy en día la página de internet que trae otros rines mucho más chingones y trae alerones y algunas otras cosillas. La versión tope de gama, la 950 varos, trae los rines en color gris, lo cual no lo entiendo. Si es una versión más cara porque trae los rines en color gris, pero bueno, eso es cuestión de cada quien. En todas las versiones trae rines de 18 pulgadas y creo yo que los materiales no se sienten mal. El único tema que trae es un ligero ruido de ese lado. No sé si lo aprecian y a mí los ruidos me cagan y también es un ruido que tiene identificado Emilio. Ahora, versus la versión de 890 varitos, cambian los asientos. Se supone, bueno, no se supone. La otra versión, la CBT Plus iWatch, trae asientos recaro y menciona que trae este sistema de manejo, si no mal recuerdo, CSI o algo así le llama, donde los cambios los hace en forma deportiva, pero pues al final de cuentas es una CBT. Sí, la neta, la CBT de Subaru es la menos culera de las que yo he manejado, pero no deja de ser una CBT. En cuanto a los interiores, como les decía, que me parecen en general de buena calidad. Digo, no son... No son los interiores así que uno diga, puta madre, qué bárbaro. Pero creo yo que no es tan mal el volante forrado en piel, la palanca de velocidades, en general me gusta. La caja hay que tener cuidado porque la segunda sí hay que pues hallarle bien hacia donde engrana. Son cajas muy precisas. Me recordó la caja del SRT4 que era Getrag, que sentías cómo engranaba. Entonces, tenga mucho cuidado porque si usted es medio bruto para manejar, pues de plano, no, este, ¿cómo se llama? Puede ser que en alguna de esas le truene la segunda, ¿no? Así tal cual. Miren, ahorita 4000 revoluciones es cuando ya empuja. Hay gente que, por ejemplo, el negro del tablero no les gustó, este como negro satinado. A mí la verdad es que no me desagrada, no lo veo tan mal, pero ya es cuestión de gustos. Agradezco que no traiga negro piano, sin duda alguna. Y en el caso de la versión estándar, pues no traemos modos de manejo, no traemos nada. Esto sí su pantallota que ya vamos a analizar más adelante. Los asientos no están incómodos. Digo, yo no soy una varita de nardo, pero tampoco soy el marrano de 150 kilos. Discúlpenme los marranos de 150 kilos, pero es una realidad que no caben en los asientos. Yo sí quepo, quepo bien. No me parece incómodo. Y, pues bueno, asiento de conductor eléctrico, asiento de copiloto no. Visibilidad bien. Me gusta esta pantalla, este display que trae en los espejos, que te avisa que traes un objeto. Traemos direccionales en los espejos. El vehículo sí es chaparro. En la casa de su servidor, mi casa que no es su casa. Para que usted se dé una idea, el Bersita Correlón entra bien en medio, porque está a desnivel. Esta madre lo tengo que meter completamente a la derecha y aún así rosa. ¿Por qué le digo esto? Porque el desnivel de la calle está así. Entonces, si entro a la derecha, tengo menos espacio para rozar. Este, aunque entre súper despacio, de todas formas rosa. Así que tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sí es un vehículo relativamente chaparro, igual en los topes y demás. Ahora, algo que he notado y que no me gusta del todo, el cofre vibra mucho. Se parece al cofre del Bersa, que el Bersa es de mala calidad. Es un Nissan al final de cuentas. No quiero decir que sea malo, pero me llama la atención que sí vibra demasiado el cofre. ¿No? Con todo el que trae su tomita de aire. Así que bueno, señores. Pues este es el Subaru WRX. Es un vehículo que creo yo que tiene que manejar. Se agradece que sea estándar, pero a mi gusto hubiera estado genial. Un poquito más de punch a bajas revoluciones. Esto es Pruebame la Nave. Vamos a las pruebas. Obviamente, comenzamos. Y bueno, ya estamos en la pista. Mario Colín no trae launch control ni nada este por ser el manualito, así que vamos a darle sin más. Llegamos. Eso sí, ¿cómo se llama? Sí hace sus pops, sus pops and bangs ahí cuando haces el cambio. No está nada mal, me agrada. Y pues ahora vamos a probar el... Vamos a darle más acá, el 60-0. Que ya le habíamos bajado. 60 y... ¡Chancla! ¡Ay! Frena muy bien. La verdad es que me gustó. Frena bien, acelera bien. Creo yo que... Por ese lado... Está chido. Me gusta. Manita arriba para el Subaru. WRX. Continuamos. Vamos a ver de qué está hecho este vehículo. Que cabe mencionar que el peso bruto 2100 kilos no es poca cosa. Lámina, 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 lámina. Aquí no, aquí tampoco. El frente, el frente viene aligerado, salpicaderas. Y cofre, obviamente defensas, pues es lámina de acero. Y todo esto que ve negro en los costados es plástico. Las defensas dije, lámina de acero, disculpe. Las defensas y los costados, todo es plástico. Frente aligerado. Y lo demás es lámina de acero. Continuamos. Y bueno, en el tema de cajuela, este es su llave, trae su carcasa muy mona, porque a Emilio le gusta mucho la fibra de carbono. Lo abrimos. La verdad es que el espacio en los sedanes, obviamente, se agradece la parte de atrás. No es un vehículo para cargar. Si ustedes se fijan, el espacio que tenemos aquí para meter la pantalla de 85 pulgadas que compren en el buen fin, pues difícilmente va a caber. Pero, maletas creo yo que tenemos espacio bastante decente. Y creo yo que alfombra, acabados y demás no está nada mal. Y se agradece que no traiga una dona. Que si bien es temporal, la verdad es que no es la típica donita pedorra que hace que incluso el vehículo se vaya a veces hasta de lado. Así que por ese lado bien, el interior bien forrado. No se las da de premium, pero si nos hubiera gustado a lo mejor unos plásticos para esta parte. Pero bueno, X, la verdad es que eso no afecta en nada. Su alerón discreto y sus emblemas en color negro. La parte trasera que a algunos les gusta, a otros no, con este difusor. Y este acabado que de lejitos, pues simularía ser fibra de carbono. Ya que nos acercamos, pues nos damos cuenta que es únicamente el marcaje en el plástico. Así que, habiendo dicho esto, continuamos. Y bueno, esta es la parte trasera. Esta es la altura a la que yo manejo. La verdad es que el espacio es bueno. Si algo creo yo que tienen los japoneses, al menos lo que conocemos en México, es que el espacio en las plazas traseras es bueno. Y miren que los japoneses, por lo general, no son muy altos. El acabado de los asientos, creo yo que nada mal. Me gusta. La verdad, me gustan los materiales. Ya vamos a hablar más adelante, pero usted sabe que a mí me gusta todo lo que es el interior en color negro. Aquí traemos cancelados dos salidas. Y tenemos dos tomas de USB. No tenemos salidas de aire traseras, así que esperemos que el aire acondicionado con las salidas delanteras sea suficiente. Y la verdad es que no es muy alto en la parte trasera, pero si yo me inclino un poquito hacia adelante, no me siento como que con el techo, ¿no? Ahí oprimiéndome. Sí hay que tener precaución, porque si me voy más para atrás, pues sí ya mi cabeza pega. Tome en cuenta que mido 1.86. Para el centro, pues ni mucho ni poco. La verdad, no es el vehículo más espacioso, pero tampoco es el más compacto. Y agradecemos aquí el espacio para poner dos cheves. Sus cabeceras y ¿qué más? Y sus acabados de fibra de carbono en las puertas, que puede ser que a algunos les guste, a otros no. La verdad es que en acabados interiores yo no le digo que es el vehículo perfecto, ni que es el mejor acabado interior, pero me parece una buena relación valor-precio. Así que, habiendo dicho esto, pues vámonos para abajo. Nosotros continuamos. Y bueno, ya estamos en la parte de abajo de este Subaru. Como les mencionaba, pues trae un sistema escape borla que no es el original. Si algo en lo personal a mí no me gusta de las generaciones anteriores y de este mismo, tanto WRX como generaciones anteriores STI, es que el escape original viene muy reducido en diámetro. Meterle un escape un poquito más grande le ayuda sin duda alguna. Recordemos que es un vehículo de 2.4 litros de 274 caballos. Ahora bien, ahí podemos ver suspensión trasera independiente. El tema del Symmetrical All-Wheel Drive, que como ya mencionamos, cumplió hace el año pasado. El año antepasado cumplió 50 años. Y lo que nos trae por este lado, que es la barra trasera. Ahí podemos apreciar que es una barra trasera. Denme un segundo. Ahí está. Que es una barra trasera robusta, bien hecha, para un vehículo que no es exclusivo del tercer mundo. Así que, habiendo dicho esto, nosotros continuamos. Bueno, el interior creo yo que me agrada. Es, si bien es conservador, la verdad es que tampoco se ve viejo, ¿no? Y menos con esta pantalla. Pero, ¿por qué digo que es conservador? Por la parte del tablero de instrumentos. El cual, pues, sin ser acá extremo en relación a que traiga rojo y que traigas acá WRX y cosas por el estilo. Creo yo que lo hace bien. Me gusta el volantito. Me agrada. Sin duda alguna, soy fan de la caja manual y usted lo sabe. Incluso, freno de mano y demás. Sensación, en general, de buena calidad. No, la pantalla, pues, la verdad es que usted sabe que yo no soy... Yo no soy acá como que el más tecnológico, pero se agradece. No es lenta, como la de un chino. Y, bueno, en el volante, pues, la verdad es que tenemos aquí todo a la mano. Control de velocidad crucero. La opción del audio de mover las estaciones. Tenemos acá opción para desconectar el control de tracción. Me llama la atención algunos botones cancelados. Hay que recordar que el estándar lo manejan como la versión de entrada, ¿no? Y algo que debo de mencionar es esta cuestión del Starlink. A ver. Que lo menciona desde la página de internet. Venme un segundo. Lo que quiero que vean es, no solamente, no solamente que lo menciona la página de internet y hace mucho énfasis en esto. También el vehículo, desde que lo prendemos, habla de Starlink, que se menciona, es la versión 3.0. Pero el servicio como tal para México de Starlink, que incluye, por ejemplo, monitoreo a distancia, como lo que me enseñamos alguna vez en el tema de Volvo S60 cuando lo tuvimos aquí, para México no está disponible. Entonces, agradecemos que traigan estos productos al tercer mundo, pero, pues, ojalá los trajeran con todo lo que eso significa. Y más, si van a estar presumiendo esta parte de Starlink. O sea, cada que te subes y prendes, vas a recordar que no tienes todo el servicio disponible en México. Ahora bien, su sistema de sonido es de 6 bocinas. Y antes de irnos a apreciar este sistema de audio, me faltó mencionarle un par de cosas. Uno, en el tema de frenado, el 60-0 me gustó bastante. Es una realidad. He tenido oportunidad de manejarlo un poquito más. Y cuando uno anda tendido, sí le hacen falta unos calipers Brembo. O sea, no está mal el frenado, pero no traemos calipers fuera de lo normal, no traemos 4 pistones, obviamente menos 6 pistones. Y cuando digo 4 pistones, me refiero acá a los chonchos, los que ya conocemos, que son por lo general un poquito, un poquito más para la friega. No, agradezco el tema del quemacocos. Sin duda alguna, usted sabe que me gusta asolar los pocos piojos que me quedan. Y también el cielo interior en color negro, eso creo yo que es un punto que al menos yo le doy manita arriba. Interior, en general, bien. Escuché algunos comentarios de gente que decía que tiene mucho este como negro satinado. Y tiene la imitación fibra, y luego tiene el rojo. A mí la verdad es que no me desagrada. Agradezco que no traiga, sin duda, que no traiga negro piano. Bueno, y bueno, sus bolsas de aire de rigor, más la de rodilla, que aquí se alcanza a apreciar. Bueno, por aquí se debe alcanzar a apreciar. Ahorita no lo traigo al tacto. Aquí está, el de la bolsada de aire LSRS Airbag. Así que, bueno, vamos a escuchar el audio de este vehículo, que sin duda alguna me gusta más este sonido. Que este, no suena mal. Digo, la verdad es que el audio tampoco es así como que algo que presuma la página de internet. Creo yo que tiene otras bondades este vehículo. Y cuando usted anda atendido y lo trae a 4.000, 5.000, 6.000 revoluciones, lo que menos importa es lo que venga escuchando usted en el estéreo. Así que, bueno, este es Prame la Nave. Continuamos. Y bueno, aduanos y caballeros, Prame la Nave llegó a su fin. Agradezco una vez más a Emilio que me haya prestado el vehículo. Porque aparte, digo, lo puedo tener un par de días porque tengo confianza con Emilio, ¿no? Cuando la gente me ofrece sus coches, no me gusta tenerlo más de un día porque al final de cuentas son coches de terceros. No sé que si desmadro este coche, Emilio me va a decir, no hay pedo. No, no es cierto. Pero la verdad es que sí, lo puedo tener uno o dos días más. Y la verdad es que eso me permite manejarlo un poquito más. Me preguntan si me agrada el coche. Sí, sí me agrada. Me preguntan si me lo compraba. Híjole, creo yo que yo sí extraño los STIs. Sé que sin duda alguna un STI no llegaría en 790.000 pesos. Pero, no sé, como que sí, sí creo yo que le falta un poquito de punch. He manejado N cantidad de vehículos. He tenido, tuve SRT4, tuve Focus RS. Y, por ejemplo, Focus RS versus SRT4 no me gustaba porque no era tan brutal. El SRT4 se enllantaba y no daba vueltas y lo que usted quisiera. Pero era un coche que le pisaba si salía vuelto madre. El Focus RS no. Era algo pesado. Y aquí me llama la atención también, por ejemplo, que el peso bruto es de 2 toneladas. 100. No es poca cosa. Ok. Sí, es ya con gente y todo el rollo. Pero más de 2 toneladas no es poca cosa. Entonces, sí le falta un poco de punch. Ya lo probaremos más adelante que Emilio lo reprograme. Pero, ahorita, original, sí creo yo que si usted quiere un coche que se mueva muy bien, no está mal. Pero no sé si sea el que le llene el ojo como tal. No, eso no quiere decir que sea un mal producto. Eso no quiere decir que quien lo tenga lo deba de vender, ¿no? Pero, obviamente, es un botezote. Nada más sí tómalo en cuenta por si va por ese lado de la velocidad. Si únicamente está enfocado a la velocidad. Ahora, algo que hay que mencionar es el tema de la post-venta. Subaru en México, pues no es la marca con la mejor post-venta. Y tomando en cuenta el tema de las refacciones, el tema de la disponibilidad, el tema de las agencias, el tema de que no cualquiera les mete mano, sí creo yo que es un punto nada más que hay que resolver antes de comprarlo. ¿A qué me refiero? Que tenga quien le meta mano o que se decida, que se resigne a estar cautivo en la agencia durante toda la vida del producto. Y aún así, pues el estar cautivo en la agencia no le garantiza que le metan mano de forma correcta. Hola. Gracias. Así que bueno, habiendo dicho esto, usted como siempre tiene la última palabra. No me crea, nadie tiene aquí la verdad absoluta y menos yo. Simple y sencillamente le doy mis comentarios, que le garantizo que es lo que me parece y que no están maiseados a cambio de un viajecito a Japón. No, ya si usted los comparte, qué bueno. Si no, no me importa. Así que, esto es Prame la Nave. Comparta, comente, recomiende. Si le gusta, deje su comentario. Si no, pues vaya hacia otro lado. Yo soy Ricardo Guzmán. Recuerde que tenemos podcast. Ya no le digo que martes y viernes porque se nos está complicando hacer dos a la semana. Pero sí, cuando menos hay uno por semana. Recuerde que tenemos Prame la Nave, Fraudeame la Nave, Facebook, YouTube, Twitter, AhoraX, Instagram, Twitch, Tweets. A ver qué más sale. Y si la vía lo permite, ¿por qué no? Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ahí se ve. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter. Y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo. El cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.